El candidato presidencial, Rodrigo Chávez, insiste en que él no cometió acoso sexual cuando fue directivo del Banco Mundial. Aún así, el aspirante y su aliada política, Pilar Cisneros, evaden los hechos con argumentos omisos y sacados de contexto. Prestamos atención a la defensa que hizo la periodista y aspirante a diputada Pilar Cisneros en una reciente entrevista. El Banco Mundial dijo clarísimamente aquí no hubo acoso sexual, hubo una conducta inapropiada. Y la mejor prueba de que eso es cierto es que los reglamentos del Banco Mundial, y ahí están disponibles, dicen que si a usted lo encuentra el culpable de acoso sexual, hay despido inmediato sin ninguna garantía de nada. Don Rodrigo Chávez no fue despedido del Banco Mundial, renunció del Banco Mundial. La defensa que Pilar Cisneros intenta es engañosa. Es cierto que el Banco Mundial no sancionó a Rodrigo Chávez por hostigamiento sexual, pero eso sucedió porque la institución falló en su proceso de sanción. El caso original contra Chávez fue investigado por el Departamento de Ética del Banco en 2018 y la decisión fue dictada el año siguiente por la Jefatura de Recursos Humanos. Se investigaron denuncias contra Chávez por un patrón de conductas indeseables contra mujeres en puestos de menor jerarquía. Recursos Humanos decidió sancionar a Rodrigo Chávez por conducta inapropiada el 28 de octubre del 2019. Se le castigó con el descenso a un puesto sin personas supervisadas y la imposibilidad de aumentos de salario. Una sanción por acoso sexual hubiera sido el despido. Chávez renunció al Banco Mundial días después de esa resolución y fue nombrado como Ministro de Hacienda de Costa Rica seguidamente. Allí es donde termina la cronología de hechos que nos quieren presentar el candidato y Pilar Cisneros. Lo que omiten es que un tribunal administrativo del Banco Mundial revisó el caso por solicitud de dos de las denunciantes en el 2020. El Tribunal Administrativo del Banco Mundial define el acoso sexual como conductas indeseables de naturaleza sexual. El tribunal publicó su análisis en junio pasado. La entidad identificó sin ninguna ambigüedad que los hechos del presente caso indican que la conducta de Rodrigo Chávez fue de naturaleza sexual y que él sabía o debería haber sabido que su conducta no era bienvenida. El tribunal identificó una discordancia entre el lenguaje de varios documentos del primer proceso. Estos detallaban conductas que debieron ser analizadas bajo el concepto de acoso. Entonces, desde junio, el Banco Mundial expresa que las conductas del ahora candidato calzan en la definición de acoso sexual. La justificación de que el Banco Mundial caracterizó clarísimamente las acciones de Chávez como conducta inapropiada no se sostiene ahora. Ese es un cuento incompleto.